Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología. Los actos del orgullo impregnan el centro de la ciudad de un hedor insalubre e insoportable. ¿Por qué los gays celebran tanto el día de San Valentín si lo suyo no es amor, es solo vicio? El orgullo gay es una caricatura y una jornada denigrante. Nada tiene que ver con los derechos de los homosexuales. De una puta solo puedes esperarte putadas. Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer podría terminar con el impotente en prisión. A Cenicienta la maltrataban su madrastra y hermanastras, que son todas esas feministas feas que le dicen a las mujeres lo que tienen o no tienen que hacer. A los niños de ocho años se les dan unos cursillos en los que se les invita a probar nuevas prácticas sexuales y en los que se habla de zoofilia y parafilias. La relación más segura entre un hombre y una mujer será a través de la prostitución. Esto obviamente no son frases mías. Estas son frases de representantes y de cargos públicos de la fuerza política a la que usted necesita para pactar un gobierno continuista tras 25 años con el Partido Popular. No ha salido de su boca ni de sus declaraciones una sola condena a estas frases. Y es, evidentemente, porque ustedes están en tensión. Están en tensión porque han tomado una decisión y no saben cómo llevarla a cabo. Ustedes han decidido permitirle al Partido Popular, tras 25 años, otros cuatro años más, debe ser esa su idea de la regeneración, y además han decidido hacerlo de la mano de la formación política Vox, que dice todas estas cosas. Y no saben cómo hacerlo. Ustedes quieren viajar en el mismo coche que el Partido Popular y que Vox, pero pretenden de momento que Vox viaje en el maletero y que no se les vea. Y Vox, del que no me pueden separar más distancias ideológicas, dice una cosa razonable. Oiga, si usted quiere pactar conmigo, a mí se me va a tener que ver también. Y ustedes no saben cómo hacer eso. Y como no saben cómo hacerlo, están en una profunda tensión. Y yo respeto la tensión y los debates que ustedes tengan, pero esa tensión no la pueden intentar trasladar al conjunto de la sociedad española, que es lo que han hecho en las últimas semanas. Lo hemos leído en los informes y en los argumentarios de su propio partido. Jactarse de los réditos electorales que da el sembrar tensión. Lo hemos leído en los informes del Ministerio de Interior, que dice cómo ustedes desobedecieron las órdenes de la policía para intentar capitalizar el interés mediático en el orgullo de las movilizaciones LGTBI. Ustedes no tienen derecho a sembrar tensión y a trasladarle la tensión que tienen en casa al conjunto de la sociedad española.